7 y 40, José Mariño, me estoy enterando que hay policías y bomberos Bamba. ¿Qué te parece? Claro, y los hay, porque hay mafias que fabrican, a pedido del cliente, al gusto del cliente, carnés falsos de los bomberos y de la Policía Nacional. El informe exclusivo que vamos a presentar a continuación, así lo evidencia. Agentes de la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional, desbarataron una banda de falsificadores, conocida como los clonadores del centro. Lorenzo René Palomino Gasfo, alias Antonio, es indicado como el cabecilla de esta banda, que ofrecía documentos de todo tipo, DNIs, Prevets e incluso carnet de la Policía Nacional, falsos, por cierto. Lunes 13 de febrero, 10 de la mañana, nuestro colaborador espera a Antonio, en la esquina de Lampa con la Zangaro. Antonio viene al encuentro. Queremos comprar a nombre del mayor de la Policía Nacional, Carlos William Rojas Fernández. Antonio sugiere tener uno como agente de inteligencia. Antonio conduce a nuestro contacto hacia una lavandería, que usa como fachada de su ilícito negocio. Nos pide una foto y 130 soles de adelanto. Saca de su billetera un sticker falsificado. Para evitar errores, pide nombre y DNI. Y pregunta el grado policial requerido, al gusto del cliente. Luego del trato, quedamos en otro pedido. ¿Qué hora de la policía? ¿Qué hora es ahorita? Sí. ¿En serio? ¿Cuál es? Dos y diez. ¿Dos? Dos. ¿No le dejó ir, tres de la tarde? Hay intención clara, ¿no? Un, no sé qué, uno y media. ¿Dos de la tarde? Dos y puerto, dos y puerto. Martes 14 de febrero, esperamos en la lavandería Lavaclins, del centro de Lima, Lorenzo Palomino, Antonio, debido a la prisa, trae otros documentos. Minutos después, regresa con el carné policial falso que se le pidió. Satisfechos, hacemos un nuevo pedido. Tenemos en nuestro poder dos carnés, uno de la policía y otro de los bomberos, ambos con el mismo nombre y con la foto retocada. Se puede decir, no, pero la gente inteligente trabaja así, no, 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 no. Miércoles 15 de febrero, regresamos a recoger el carné. Antonio, estoy acá, en la lavandería, en la lavandería. Pero el delito se oculta. Lorenzo Palomino, Antonio, nos cita en otro punto, teme que lo estén vigilando. Aquí, en la derecha, hay un mercado. Ya. Ahí entras en el segundo piso que entrees. Pero asegúrese. Acá le está bien, no, sí. No, por eso te digo. Sí, pero dame dos horas, sí. Tío, pero no voy a decir que estás venido con alguien, o no. Y en el caso, estás confiando de mí, puta máquina, entonces... Lorenzo Palomino, Antonio, fue detenido en delito flagrante por la policía. Este condujo a los efectivos a una galería de Girón Camaná, donde su cómplice utilizaba una computadora para falsificar todo lo que se quiera. Certificados médicos, brevets, carnet de los bomberos y de la policía. Estos dos sujetos fueron denunciados por falsificación de documentos y estafa. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen ahora que hacer su trabajo.